¡Masimo, cuéntanos un recuento! ¡Claro que sí! Va más o menos así. En la ratonera ha caído el ratón Con sus abogados y su traje de buchón Ha de ser culichi, dice fierro pariente A más de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus amparos Se inclinó al juez y le concedieron Oye Andrés, ¿cómo crees? Yo no salgo del país Nos quedamos, ¿con qué? Tú no me extraditarás Con que sí, ya se ve que no estás a gusto aquí Te amparaste ya que Es que la ley es la ley Con anillo al dedo, señores, empezamos Llegaron con la promesa de acabar con la llamada mafia del poder Y ahora parece que la mafia son ellos Aunque dicen que no son iguales Vamos a llamarles la mafia del no poder No poder dar resultados, no poder demostrar honestidad No poder hacer otra cosa más que servirle al cabecilla blanca en el poder ¿Quién conforma esta mafia? Ustedes los conocen muy bien Ella, por ejemplo, la Delfina Nomás fue encontrada culpable de sacarle el diezmo A los trabajadores de Texcoco para financiar campañas de Morena Y ahora la quieren de gobernadora O este otro, Gatel A lo mejor no es rata, pero su negligencia sí que es criminal Cada 700 mil muertos en la pandemia nos hacen recordar que él obedeció a la política antes que a la ciencia Rocío, la secretaria Nale, dio contratos millonarios, amigos y familiares Para una refinería que se inauguró el primero de julio pasado Y que comenzará a refinar en julio de este año, ojalá Tío, dicen que todo queda en familia Pero nadie dice dónde están los sobres de los familiares Hablando de familia, ella, Felipa Obrador, es la prima a la que se le arriman los contratos en Pemex Y hablando de otros que se tratan como hermanos con el presidente Ahí está Dan Augusto El ejército lo investigó por meter al pueblo bueno y narco en la nómina del gobierno que él encabezó en Tabasco Esta otra, Claudia, se le cayó el metro Que estos otros dos mandaron a construir Sí, Mayito y Marcelo Y que, aunque ella, también se le cae el tren un poquito todos los días Simple y sencillamente para la grande va que vuela Algunos han orquestado fraudes y amasado fortunas como Bartlett De manera siempre inexplicable Hertz utiliza el cargo para sus venganzas Se inventó un delito para encarcelar a su nuera Acusó de crimen organizado a los científicos que durante años Se negaron a aceptarlo en el círculo académico Y muchas venganzas más O está la ministra Yasmín Que el cabecilla de esta mafia puso en la Suprema Corte de Justicia Plagió su tesis, lo negó, mintió Acusó a otros de estar en su contra Y aún así siguen funciones Ellos y muchos más Tienen la cara tan dura como Laida Para que, a pesar de los escándalos, los crímenes y los actos inmorales Sigan en la nómina de la cosa nostra de cada día La mafia del no poder Pero a ver, ¿cuál es la necesidad De tener a semejantes personajazos Para mentir Para estar en las tropelías ¿Y cuál es el propósito de defenderlos? Simple y sencillamente Son lo que hay Cuando se trata de gobiernos tan populacheros Que no entregan resultados Que se fundamentan en la narrativa Esta clase de gente se queda Porque es la que da para otra cosa Más que para quedarse sin opinar O si hacen algo de opinión Es para ser chanchullos y beneficiar Y con su complicidad pagar La oportunidad que el gran líder les da Para que los pongan en donde hay Por eso, estos personajes Nuestro López Obrador Se la pasa miente que miente Defendiéndolos Incluso apoyando Y burlándose Incluso de quienes cuestionamos Sus acciones ilegales Llegando a defensas de proporciones Pues ridículas Los que acusan No tienen autoridad moral Dicen plagios Ojalá y los problemas de México Fuesen por plagio Y es que el punto en todo esto Es que quieren hacernos creer Que aunque lo hagan mal Todo se justifica Porque los de antes eran los corruptos Eran más malos Y robaban mucho más ¿En serio plagiar una tesis Es un error de juventud? Por ejemplo Miren, yo te quiero preguntar A ti camarada Chairo Oye, ¿vale la pena Bajar tu vara moral? Lo que consideras correcto Abandonar tus valores Solo para convencerte De que no te equivocaste Al darle tu confianza A estos mafiosos ¿Vale la pena Dejar de creer en tus ideales Por ejemplo Sobre la militarización Solo porque ahora Ellos la ven como la respuesta A los problemas Que no han logrado Ni siquiera entender? Al final de cuentas Aunque a ellos Les empiece a ir bien Esto no dura para siempre No tienen más alternativa Que cerrarse en una burbuja Repitiendo las mismas cantaletas Que si hay campañas en su contra Que si los sabotajes Que ellos si tienen autoridad Hasta para brincarse la ley O minar instituciones Como el INE Con tantos años De propaganda Pero tan pocos resultados Hoy como nunca Hay que darnos cuenta Que están expuestos La ley y las instituciones Están dando Después de cuatro años La razón Para echar atrás Sus ilegalidades Y cada vez Sus explicaciones Son más fumadas O que La guardia nacional En el metro Si resolverá Los problemas Del mantenimiento Hoy Tanto ellos Como sus adversarios Los mafiosos De antes Hay que decirlo Saben que les tenemos El ojo puesto Los ciudadanos Nos damos cuenta De sus mentiras De su incongruencia De su hipocresía Si hoy Rechazamos Cuestionamos Y exigimos No les daremos Más espacio Para que vivan Haciendo de la mediocridad La norma Ellos ya están atrapados Pero nosotros Nosotros no Rechacemos la mentira Lo chafel Oportunismo Venga De quien venga ¿A poco la mafia Del no poder Nos va a terminar Por joder? Y miren Hablando de subir La vara O de bajarla Aquí está un ejemplo Perfecto De ponerse Exactamente Al mismo nivel Por ejemplo Sandra Cuevas Al más puro estilo De Gotham Se armó El pinche slam De loquitos En la alcaldía Cuauhtémoc Pues la contraloría De la Ciudad de México Controlada por Claudia Sheinbaum Llegó a catear Y a detener Personal de Sandra Cuevas Y es que según Una denuncia anónima Había informes De triquiñuelas Y que se encuentran Unas propagandas En contra de la jefa De gobierno Y la alcaldesa Sacó el barrio Estilo Reforma Norte O sea Tepito contra el contralor Yo nunca he visto Que hay granaderos aquí Yo nunca he visto ¿Por qué no tuviste A mi gente? ¿Por qué no tuviste A mi gente? Para que vean Lo que pasa aquí ¿Por qué no tuviste A mi gente? ¿Por qué no tuviste A mi gente? ¿Por qué no tuviste A mi gente? No tuviste ¿Por qué no tuviste ¿Por qué no tuviste Con el quinto un dedito? Están golpeando A la alcaldesa Están golpeando A la alcaldesa A la alcaldesa Cuidado Así te vas Así te vas Mira cuántos necesitas Esta noche Destruyen por completo La democracia De esta ciudad de México Hoy Más de 300 granaderos Toman las instalaciones De la alcaldía De mis oficinas Hoy Claudia Shea Sheinbaum Están utilizando Recursos públicos Para hacerlo ¿No es eso Lo que pelean A diario Que está mal En la cuarta transformación? Y a ver Órale Segurito que sí La traen en contra De los opositores En la ciudad de México Les duele Que estén perdiendo Pues al final La jefatura de gobierno Por sus incompetencias Pero neta Es necesario Andar haciendo Campaña negra Contra la jefa de gobierno Si solita se sabotea Por eso yo les digo Que hay que subir la vara Que no hay que aceptar Lo chafa Esto va para todos ¿A poco así Quieren convencernos A los que no estamos Tan loquitos De que ellos Son la opción En contra de esta Trastornación? Aquí les dejo La chida camaradas Para reflexionarla Ahorita regresamos Porque tenemos Espectaculeros En los espectaculeros De esta semana Tenemos a RBD Así es Rebelde regresó Y todos se volvieron locos Y no los culpamos Porque el revival Está cool Sin embargo Los personajes Incluso ídolos de muchos Eran disruptivos Rebeldes Altaneros Y luchaban contra Las injusticias Bueno, bueno Peleaban contra sus papás Todo lo que a un adolescente Le hace decir Guau, güey, sí soy ¿Te das cuenta Lo difícil que soy yo? Pero Los rebeldes Que se presentarán En el foro sol Son muy distintos ¿No creen? Empecemos Porque de progre No tienen ni tantito Roberta Pardo Nuestra rebelde Más altanera Y alternativa Ahora es Pro vida ¿Qué? ¿Roberta Pardo Es pro vida? No muy disruptivo De su parte Mientras que Mia Colucci Anaí La más fresa Pero la que peleaba Con su daddy Por todo Y que era la referencia De moda Para todas las morras Se casó con Manuel Velasco El exgobernador De Chiapas Aunque sí salió Un poco rebelde Queriendo plagiar A la gaviota Y a Peña Nieto Nuestro Giovanni Se rebeló Saliendo del closet Y rompiendo el corazón De miles de morras Que sentían atracción Por el guapo Güey De pelos naranjas Bueno, bueno Después confesó Que él no salió del closet Sino que lo sacaron Pero eso es harina De otro costal Diego Bustamante El crush de muchas Se nos rebeló Pero de una manera No tan chida Porque terminó siendo El vato de la prepa Que jugaba americano Y era todo un galán Y terminó siendo taxista En cuanto a Lupita Bueno, pues esa ni se rebeló Más bien como que es bastante X Bueno, bueno Sí se rebeló Cuando nos regaló Esa bonita escena Cuando es atropellada En una telenovela Del canal De las estrellas ¡Cuidado! Todos forman parte De la élite blanca mexa O sea Nada rebeldes Bueno, excepto Nuestro Ponchito Herrera Quien by the way No estará en el reencuentro Porque él sí le entró Hasta hacer papeles De la comunidad LGBT En Netflix Y a contar historias Con su actuación Un aplauso Para el único rebelde Bueno, entonces Te preguntamos a ti Amigo chaburruco ¿Vas a ir a ver a RBD? ¿O no? Yo soy Dayana Y esto fue Dede Chismecito Ahí estuvieron Los espectaculeros De esta semana Y ya que andamos En puro drama Aquí va una historia De película Fíjense que ya vienen Los premios Oscar Pero al ver Que esas historias En esas películas Neoliberales No reflejan La transformadora Realidad que vive El pueblo bueno Y sabio mexicano Encontramos una premiación Más acorde A los tiempos Trastornatorios Se llaman Los premios Chair Oscar 2023 Los premios El tiempo Avatar La forma del pan Un grupo de humanoides Azules Con ideas conservadoras Luchan desesperadamente Contra un grupo De morenos coloniales Que buscan apoderarse De su tierra Sus recursos Y acabar con sus costumbres Pinocchio De Guillermo del Ganso Un político con alma De niño Fue creado Por el desesperado Deseo de un pueblo Dolido de tanta pérdida Este ser Es acompañado De una conciencia A la que no obedece Por lo que su soberbia Y propensión A las mentiras Lo mete cada vez En más problemas ¿Aprenderá la lección Antes de que pierda Todos sus seres amados? Marcel Viz Es la historia De un talentoso prodigio Con un futuro dorado Por delante Pero que es mal manejado Por la ambición De su manager Con quien ha pasado Los mejores y peores Veinte años de su vida En una compleja relación Amor-odio ¿Cuál será la favorita Del pueblo bueno y sabio? Las encuestas de Morena Lo decidirán Los premios Chair Oscar Lo mejor del cine De transformación Letrinos Desinformación para ti Disponible en DDC Y como anillo al dedo Esos son los galardones Que se dan a lo mejor De los otros datos cinematográficos ¿Cuáles les gustaron? Aquí la lista De los nominados De parte de la Academia Mexichaira De las Artes con H Con curaduría De Damián Alcázar Jesús Ochoa Y también Jesús Ramírez La Vilchis En calidad de invitada De Deshonor Y por supuesto Epic Menio Ibarra Recibiendo contratos Para darnos una buena votación Con esto terminamos Camaradas El anillo al dedo De la semana Nos vemos la próxima Abur ¡Gracias por ver!